En el mes de septiembre, el diputado Jesús Etina Tejero implementará en la isla un programa denominado Ponle Luz a Tu Vida, que consistirá en ponerle focos traseros a las motocicletas que no lo tengan para evitar sufrir un accidente cuando circulan en las noches. Además que si son acompañados ponen en riesgo la vida de la persona que llevan. Dijo que buscará la participación de varios talleres de motocicletas que serán los encargados de poner la luz trasera a los vehículos de dos ruedas. Bueno, estamos trabajando aquí en esta oficina legislativa como siempre pensando en cómo poder poner nuestro granito de arena con la comunidad cozumeleña y estamos a punto de arrancar en el mes de septiembre un programa que se va a llamar Ponle Luz a Tu Vida, que es un programa que en alguna ocasión cuando fui director de la policía aquí en Cozumele lo hice con las bicicletas y los triciclos que circulan en nuestro municipio que no tienen luz. Pero bueno, en esta ocasión vamos a empezar con las motocicletas que no tienen luz en la parte trasera de este vehículo. Si se dan cuenta, yo pediría a los ciudadanos que hicieran un ejercicio, pues ahora sí que fuera de todo contexto, nada más que cuando salgan en la noche cuenten cuántas motocicletas hay sin luz en la parte de atrás. De verdad es increíble y se van a llevar una sorpresa de que no les importa a los dueños de las motocicletas tener una luz atrás y no saben el peligro que ocasionan y que ponen en riesgo su vida o la de sus familiares o a quienes se estén transportando, que muchas veces son más de dos los que llevan en una moto. Calles oscuras en las que también meten en problemas al que maneja un vehículo que no los ve, que los atropella y que esta persona tiene que, porque así lo marca la ley, tiene que ser detenida. Si hay lesiones, pues olvídate, se vuelve un problema peor, aunque no haya tenido la culpa. Gracias. 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 Gracias.